¿Cómo te llamás? Julio Álvarez Rodríguez Bueno, contame la... el desafío, el récord que hiciste en la plaza de Pan de Azúcar Bueno, todo fue así vino un brasilero, un ciclista él anda por todas partes del mundo o por lo menos andaba, no sé si sigue en eso haciendo demostraciones de resistencia a nivel mundial bueno, un día vino a Pan de Azúcar estuvo 24 horas andando en bicicleta estuvo 24 horas, sí y bueno, con la experiencia y todo que tiene bueno, se bajó ante el público 4 veces porque el hombre se acalambró y bueno, está este... y bueno, me llamó la atención la parte esa de que estaba haciendo la resistencia nunca se me había ocurrido tampoco la verdad sea dicha este... y bueno me dio por... me dio por... por decirlo de alguna manera desafiar ese récord que él hizo y bueno, y yo como tenía una gran preparación andando en ruta desde mucho tiempo haciendo 100, 200 kilómetros por día, día por medio decidí sacar la cara por el pueblo y que hablar por la bandera uruguaya y bueno, decidí hacerle una hora más y... me fue... más que brillante logré hacer el récord logré hacer esa hora más y orgullosamente lo digo no solo saqué la cara por el pueblo por la bandera uruguaya y logré hacer esa hora más sin bajarme un minuto de la bicicleta durante todo el récord durante toda la resistencia que fue 25 horas de pedaleo ininterrumpido que fue cumplido meritoriamente por la... por el propósito que me puse a hacer de batir la récord al... al brasilero y... satisfactoriamente puedo decir que lo logré dejé al bar... al barrio contento al país contento porque al sacar la cara por el... por el pueblo uruguayo donde viene un brasilero a... a dar demostraciones de lo que... andan haciendo ellos bueno digo logré el objetivo me quedé muy contento y... y bueno, está y me fue bien y me quedé muy contento